Gravity Falls es una serie que pasará a la historia como una de las mejores de nuestra infancia. No es como ninguna otra serie jamás estrenada en Disney Channel. Y no solo porque es divertida, sino porque abarcó temas dignos de una serie de cosas paranormales. Misterios que, poco a poco, nos fueron metiendo más en la historia. Hasta dejarnos de lados con las revelaciones que, temporada tras temporada, se siguen descubriendo mientras nos metemos más y más en los detalles. Estas nos demostraron el amor que le pusieron a Alex Hirsch y su equipo creativo a la serie. Tal vez jamás tendremos una serie que llegue tanto a los límites como esta. Es por esto que en este video les mostraremos secretos increíbles y misterios descubiertos por los fans de la serie. Y que tal vez no sabías sobre Gravity Falls. Número 9 En el episodio número 40 de Gravity Falls, nadie tuvo tales aventuras como Blending Blending. El viajero del tiempo ha tenido varios altos y bajos. Fue enviado a prisión, considerado como enemigo de Deeper y Mabel, para después convertirse en su amigo nuevo. Además de aventuras típicas de los viajes en el tiempo. Mientras todos conocimos a Blending en el episodio, el cerdo viajero del tiempo, el personaje de hecho aparece antes de tener algún tipo de diálogo. En una muestra del detalle y planeamiento que tiene el mundo de Gravity Falls, hay múltiples episodios donde Blending aparece en el fondo, usando sus habilidades de viajar en el tiempo para arreglar algunas anomalías que Deeper y Mabel ocasionaron. Y el episodio piloto Turista Atrapado tiene una de sus apariciones. En el fondo, mientras levanta una horquilla, que Mabel dejó caer. Número 8 Gravity Falls está lleno de referencias a la cultura pop, además de chistes al respecto. Pero para los niños que crecieron durante la década del 90, nada puede ser mejor que grupos musicales de chicos. Múltiples veces, chicos rubios se muestran en la pantalla, demostrando la genialidad de estos grupos, mientras que también se burlan de estos. Pero la voz detrás de los clones fue una gran persona por sí solo. Alex Hirsch, creador de la serie, fue capaz de conseguir a Lance Bass para representar las voces de estos personajes. Incluso llegó a cantar un poco en canciones cortas como Cray Cray. La razón principal por la que Alex contrató a Lance fue para complacer a su hermana Ariel. Incluso usó un criptograma en el episodio para escribir ¿Estás feliz ahora, Ariel? Durante la producción del episodio, los hermanos gemelos llegaron a conocer a Lance cuando se encontraba grabando sus líneas. Número 7 Hay muchas cosas sucediendo en la trama principal de Gravity Falls. Pero cada episodio está realmente lleno de pequeños detalles, chistes internos y grandes sorpresas. Es sencillo distraerse durante el tema musical de la mayoría de los shows. Sin embargo, Gravity Falls fuerza a los espectadores a prestar atención a cada detalle. Por el final de los créditos, es difícil ignorar los murmullos que suenan durante la mayoría de los episodios. Incluso si alzas el volumen, los murmullos son casi imposibles de entender. ¿Por qué? Porque todos están al revés, y no tomó mucho tiempo para que los fans se den cuenta de esto. Resulta que el diálogo de los murmullos son extra pistas para poder resolver los criptogramas. Cosas como cambiar A para ver, 26 letras y 3 letras atrás. Las pistas definitivamente ayudó a los espectadores a resolver estos misterios de la pantalla más fácilmente. Número 6 Los actores secundarios de Gravity Falls ayudan a construir el mundo del show, Y cada rol es más importante que el anterior. A través de los episodios, logramos conocer a Agente Powers y Agente Trigger. Resulta que estos personajes han estado persiguiendo a Dipper y Mabel por un tiempo. Y nosotros podemos encontrar sus acciones en cubierto a través de varios episodios. Aparecen detrás de periódicos en el teatro durante el episodio Calcetín Opera. Se muestran en fondo durante el episodio Dios del Amor, Y aparecen en el segundo piso en el centro comercial del episodio. Su y la verdadera chica. Es sencillo ignorar el fondo o agregarle varios filtros desenfocándolo. Sin embargo, el equipo de animación en Gravity Falls siempre se esfuerza para crear pequeños detalles como estos para los fans. Número 5 Mientras Gravity Falls pasaba por las primeras etapas de producción, Tomó mucho tiempo para juntar todas las piezas. Jason Ritter fue inicialmente contratado como el joven Dipper, Pero tuvo que dejar el rol temporalmente mientras trabajaba en otro show. Una vez el show fue cancelado, el programa aún esperaba que Ritter regresara. Pero esta vez su voz fue establecida por completo. Varios episodios después, y Ritter continuaba dándole voz a este personaje. Incluso hizo una lectura de guión en vivo para los fans del show. Ver a las voces en vivo es realmente un evento especial. Especialmente cuando consideramos que Ritter tenía un bigote durante la lectura. Mostrando las voces detrás de la serie, demuestra realmente cuánto trabajo hay en la animación. Número 4 A pesar de ser uno de los villanos principales en Gravity Falls, El demonio triangular de sueños Bill Cipher tiene varios seguidores. Además de ser un favorito entre el fandom. Claramente, Alex Hirsch observa su amor y creó algo realmente especial cuando Gravity Falls se encontraba cerca del final. Convirtiendo los misterios de la animación en una búsqueda global del tesoro en la vida real. Primero escondió la verdadera estatua de Bill Cipher en una ubicación misteriosa. Gracias a varias pistas y dedicados fans trabajando juntos. La estatua fue encontrada en el estado de Oregon. Cualquier fan que fuera físicamente al lugar era recibido con mercancía oficial del show. Además de poder tomar millones de fotos junto a la estatua de Bill Cipher. Número 3 Aunque es asombroso ver a Cipher en el mundo real, Él ha estado interviniendo en el show desde su inicio. Compartiendo similitud con los signos de las reliquias mortales en Harry Potter. El símbolo de Bill estaba usualmente escondido en plena vista. Casi como espiando a los personajes de Gravity Falls. Antes de hacer su debut oficial en el show. El ético de la misteriosa choza tiene un mosaico de vidrio. Pero el diseño no es aleatorio. Claramente hace referencia a Bill Cipher. El misterioso ser estuvo esperando a paciente para dominar el mundo de Gravity Falls. Número 2 Las relaciones entre hermanos siguen siendo algo muy común en los shows y caricaturas. Sin embargo, hay algo realmente especial en el vínculo de Mabel y Dipper. El creador del show, Alex Church, pasó muchas de sus interacciones de la relación con su verdadera hermana gemela, Ariel. Para mantener ese enlace realístico entre los personajes. Creó varias reglas para los personajes. Una de las reglas más importantes es que se quieren entre ellos. Incluso si tienen malas decisiones o se molestan el uno al otro. Al final del día, ellos realmente se quieren y tienen un gran vínculo entre hermanos. Las demás reglas se enfocan en su inteligencia, habilidad de empatizar. Y como en las locas situaciones que pasan en el show, lograron apegarlos mucho más. Número 1 Todos aman las conspiraciones o las locas teorías que conectan los shows que más nos gusten. Tal vez muchos ya se sabían esta, pero Gravity Falls y Ricky Morty se transmiten en diferentes cadenas de televisión. Sin embargo, los fans no pudieron evitar notar las conexiones entre ambos shows. Durante una escena donde hay un grupo de portales, se observa de cerca que una libreta, bolígrafo y una taza salen volando de uno de los portales. Estos objetos son los mismos que Tío Stan pierde cuando el portal los arrastra. Entonces, ¿esto significa que Ricky Morty y Gravity Falls están en una realidad conectada? Probablemente no. A pesar de que existen muchas más conexiones entre ambos shows, el creador de Gravity Falls, Alex Hirsch, y el creador de Ricky Morty, Justin Rolland, son muy buenos amigos. Y probablemente crearon estas coincidencias juntos. Aunque no creo que compartan universo. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle like. En especial si les gustaría más secretos descubiertos por los fans de Gravity Falls. ¿Cuáles ya te sabías? Déjalo en los comentarios. También si has descubierto algún secreto de la serie por tu cuenta, ¿qué te gustaría que agregaramos a una siguiente parte? Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Les ha hablado Fandom y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!